La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao perfuma arrebatao Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao chao Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me da nota Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eche pa' brillo así loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú te has puesto pa' mí Que papá lo juro que lo que ama va a decir Que me quiere hacer venir La cadena le brilló en lo oscuro Con la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Cómo me miren, el deseo se le ve Él no pasa lo que fuma loca Y él me puso el chola, yo no me lo peé Pa' moverlo como él Chulo Chulo Que a la buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Chulo Que a la buena y en la cama doy duro Chulo Si me deja rapidito ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pósame del pudo Ya végate, májete, 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 májete Tú no querías fuertes Pégame ese culo que tú no tienes billetes Te lo atajo, si te caes yo te subo Pero no me dio, si un pecado se comete Chiquitita con algo grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Ya no te hagas el pelo subió Tengo mi cacho, no me pone mal Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo 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 Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's better with me go Toquicha, toquicha Toquicha, toqui, toqui, yeah, yeah Patial 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 Con la toquila yo en mi cola Patial Patial